El Salvador conmemoró 202 años de independencia con masivos desfiles de estudiantes, militares y policías. Movimientos sociales también fueron parte de las marchas. Algunas de sus peticiones fueron la liberación de capturados durante el régimen, de excepción por considerarlas arbitrarias. Mucho se habla de las principales causas de accidentes de tránsito en el país, pero en más de un centenar de los percances ocurridos este año se desconoce que los provocó. Ya le contamos del tema. Los contagios de enfermedades respiratorias siguen incrementando en el país. Conozca los datos divulgados por el Ministerio de Salud. En noticias internacionales, crisis en la isla italiana de Lampedusa, que ha sido el destino de cerca de 10.000 migrantes en los últimos días. Autoridades locales y de la ONU hacen ninguna advertencia. Muy buenas noches, gracias por estar en nuestra sintonía este 15 de septiembre del año 2023, cuando se cumplen ya 202 años de gesta independentista. Arrancamos con el detalle de la información y queremos que usted preste mucha atención a lo siguiente, porque las infecciones respiratorias han presentado un incremento de casos, esto durante una semana. En la siguiente nota le vamos a mostrar cuáles son estas cifras reveladas por el Ministerio de Salud. 315 casos de infecciones respiratorias agudas se registraron entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre. Es decir, 100 casos más que el mismo periodo del año pasado. Los menores de 1 a 9 años siguen siendo el grupo más vulnerable. Sin embargo, los menores de un año representan una tasa de infección alta. El virus más detectado en los pacientes pertenece a la influenza A y B. Por otra parte, los datos también muestran una disminución en la tasa de muertes por neumonía, manteniéndose en un 5% menos a comparación del 2022, que para el mismo periodo se encontraba en 16%. Las diarreas han registrado 648 casos más que el año pasado, ya que por cada 100.000 habitantes en 2022 se contabilizaba un total de 2.683 casos y para este año la cifra supera los 3.300. En este caso, los menores de 5 años representan el 73% de las consultas. Este es un informe de Aldair Tadeo. Y recuerda mantener tus cuentas seguras. Cambia tus contraseñas periódicamente usando combinaciones de números, símbolos y letras. Ahora lo sabes con financieramente Banco Agrícola. Vamos con más información. La Organización Mundial de la Salud reveló que solo el 58% de la población en el mundo tiene al menos una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Solo en el sudoeste asiático la cobertura del fármaco es del 30%, mientras que en América es del 67%. En Europa se contabiliza el 68% y en el Pacífico Occidental se refleja el 75%. La OMS considera necesario continuar con el esquema de vacunación contra el virus, sobre todo ante las nuevas mutaciones que ha presentado la enfermedad, enfocándose en los grupos de edad críticos, como por ejemplo los adultos mayores. Y llegó septiembre de ofertas con el Red Week de Claro. Llévate los mejores smartphones y equipos Claro Hogar a precios increíbles. Esto hasta el 17 de septiembre. Claro que sí. A continuación los invitamos a ver cómo se desarrolla el Red Week en Claro de Metro Centro. Bueno, la información este 15 de septiembre fueron cientos de los salvadoreños que disfrutaron de los desfiles del Día de la Independencia. Uno de ellos, el desfile estudiantil, que estuvo lleno de mucho colorido y mucho ingenio. La banda de pase robaron las miradas de los cientos de salvadoreños que llegaron desde muy temprano a los desfiles estudiantiles en este 15 de septiembre. Como es el caso del Instituto Nacional de San Bartolo, con sus cachipurristas, al ritmo de sus músicos deleitaron al público. Un grupo de estudiantes se vistieron del famoso cipitío, quienes danzaron al ritmo de los instrumentos. Y se vinieron a San Salvador del Mundo a celebrar el Día de la Independencia para el Salvador. Una pregunta, ¿cuántos años se celebran? Doscientos, dos años. En los desfiles dejaron que los alumnos plasmaran sus ideas representando a los pueblos originarios con sus atuendos para la guerra. Los salvadoreños disfrutaron de estas representaciones artísticas. Me ha encantado una fiesta patria y pues me ha gustado que todo el pueblo salvadoreño se ha hecho presente a celebrar también. El Instituto Nacional Técnico Industrial fue uno de los más aclamados por los visitantes. Los músicos pusieron su esfuerzo en el desfile. Todos deleitaban con sus instrumentos de viento, los platillos y los bombos. Fue el turno de la banda del Instituto Nacional Francisco Menéndez. Sus cachipurras con sus vestuarios de color rojo y sus movimientos dejaron y presionados a los asistentes. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y miles de policías y soldados también fueron parte de la conmemoración de la Independencia. Así se vivió el desfile de los elementos encargados de la seguridad. Es parte de la capacidad de respuesta que tienen los elementos de la Fuerza Armada en el combate de las pandillas. Que fueron parte de las acciones del desfile militar que inició en la Plaza Salvador del Mundo. En el que participaron más de 3.600 elementos. Determinación y autoconfianza. La Alameda Roosevelt también la recorrieron elementos de la Policía Nacional Civil. Hasta llegar al Parque Cuscatlán. Tranquilidad a lo largo y ancho de nuestras fronteras patrias. Y frente a los asistentes quedaron evidenciadas las destrezas de los elementos de la Unidad del Mantenimiento del Orden. 1.600 elementos de la PNC participaron en el desfile conmemorativo de los 202 años de independencia patria. 36 aeronaves que llenaron de azul y blanco el cielo y 96 vehículos. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Y llegaron los premios sobre ruedas. Paga con tus tarjetas Walmart, Mastercard de Backredomatic y todas sus compras mayores a 50 dólares participan para ganar un carro del año o súper gratis, esto por 12 meses. Para más información ingresa a www.backredomatic.com Continuamos con más información. Un bus de la Ruta 117 que transportaba a estudiantes que participaron en un concurso de bandas de paz se incendió cuando se dirigía desde Aguilares hacia San Salvador. Según testigos, las llamas fueron sufocadas por el motorista y otras personas con extinguidores, por lo que él y una madre de familia resultaron con quemaduras, mientras que los cuerpos de socorro atendieron alrededor de 15 personas con crisis nerviosa. Hola, buenas. Buenas, buenas. Se dirigían a una actividad cívica acá en San Salvador. De los tres buses, solo un bus fue el que ha tenido esos percances. Hemos atendido alrededor de 15 personas, entre ellas crisis hipertensivas, crisis nerviosas. Hay una persona del sexo femenino que ha sufrido una quemadura de segundo grado, las eraciones en su pierna izquierda, ha sido trasladada ya al Seguro Social y se han atendido varios casos leves en el que se les ha brindado soporte emocional y para solventar la situación. Y a correr se ha dicho porque en Mr. Donuts todas las donas tradicionales y rellenas están al 2x1. Corre Mr. Donuts en la carrera donde todos ganan o pídelas exclusivamente por pedidos ya. En más información, diferentes movimientos sociales aprovecharon el Día de la Independencia para poder pronunciarse en contra de algunas medidas implementadas por el gobierno, incluyendo que el presidente de la República buscará la reelección. Algunos grupos como veteranos de guerra y excombatientes, así como sindicatos y familiares de personas capturadas bajo el régimen de excepción, se sumaron al recorrido que finalizó en la Plaza Gerardo Barrios, ubicada en el centro de San Salvador. El tema de la reelección es un acto ilegal y por lo tanto no lo podemos permitir. Pero además tenemos reclamos por el tema de los despidos masivos de empleados públicos, por la criminalización de las actividades sindicales bajo este gobierno. Tenemos un esquema de salud deplorable, un esquema educativo deplorable. Hay miles de personas que han sido capturadas de manera arbitraria en el contexto del régimen de excepción y esta situación genera obviamente vulnerabilidades que afectan no solamente a la persona detenida, sino a su entorno familiar. Y muchos salvadoreños decidieron pasar su día libre en sitios turísticos del país. A continuación les vamos a mostrar cómo estuvo el ambiente en la zona de la libertad. Los rayos del sol y el pacífico salvadoreño fueron testigos de quienes utilizaron el azueto del 15 de septiembre para hacer un poco de turismo y no solo nacionales, también turistas extranjeros. Decidieron visitar las playas como en el puerto de la libertad. Teníamos muchas ganas de visitar aquí a El Salvador. Es un lugar muy turístico, muy bonito. Y más ahora pues que el señor presidente Bukele ya normalizó toda la delincuencia. Ok, cuéntame con quién ha venido acá. Con mi hijo, mi nieto y mi nuera. Por el momento la playa que estamos observando ahorita. Pues todo, ahorita por el momento todo. Estamos todavía por conocer mañana otros lugares. Y imagino que es bien bonito, tranquilo. Caballero, ¿cuál es su nombre? MacArthur Díaz. Ok, MacArthur, cuéntanos por qué decidieron venir. Primero porque hace mucho tiempo había venido, ya no recordaba cómo era el lugar, ¿verdad? Y otra porque tengo ganas de subir el volcán Santa Ana. Más que todo por eso es que me traje a todos ellos para que vivieran la experiencia también. Perfecto. Y usted joven, ¿cómo se llama? Y Ten Díaz. Cuénteme, ¿por qué El Salvador? ¿Qué le ha gustado? ¿Qué le ha parecido? Pues de momento mi atención principal es el volcán de Santa Ana para subir luego con mi papá. Es la atención que me está llamando ahorita más la atención. Perfecto. Y acá en la playa pues la están disfrutando, ¿qué han probado? Ahorita nada, recién entramos y estamos pues tomándonos unas fotos y ahorita vamos a buscar algo frío. Algunos realizaron las dos actividades. Primero asistieron a presenciar desfiles y luego a disfrutar de la brisa marina, del paisaje o de la comida, como las minutas bajo el caliente clima costero. Las tradiciones, siguieron las tradiciones, las culturas, todo eso. Vivir siempre día con día y que no se pierda los patrimonios que hemos tenido. Y ya después aprovechando a pasear. A pasear también, a deleitar las minutas. Así aprovecharon el Día Libre cientos de salvadoreños con diferentes actividades para recrearse y disfrutar en familia. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Néstor Hernández. A continuación le queremos presentar las estadísticas de algunos conductores fallecidos en accidentes de tránsito. De la mayoría de percances no se conocen las causas. 437 conductores fallecidos por diversas causas en siniestros viales es lo que reporta el Observatorio Nacional de Seguridad Vial hasta el 30 de agosto. Según la institución, a 182 salvadoreños no se les pudo identificar la causa del accidente de tránsito en el que perdieron la vida, seguido de 153 que fallecieron por distraerse al conducir, otros 62 por invasión de carril, 17 por imprudencia del peatón, otros 16 por inexperiencia y 7 más por otras causas. En cuanto a las edades de los fallecidos, los adultos mayores de entre los 66 y 70 años que conducen vehículos son los que predominan, seguido de las personas de entre 71 a 75 y finalmente los de 76 a 80 años de edad. En cuanto al sexo, 56 de las víctimas eran mujeres y 393 eran hombres. Los tipos de vehículos involucrados en siniestros viales que provocaron la muerte de estas 467 personas fueron en su mayoría las motocicletas, seguido por 110 automóviles, también 108 vehículos no identificados, además de 40 camiones, 10 autobuses, 8 cabezales, 7 bicicletas y 7 microbuses. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Vives mejor, durmiendo bien. Menos desvelo, más descanso. Somnium, ahora en Gel Caps. Inductor del sueño, no crea dependencia. De Laboratorios Fardel. Vives mejor, durmiendo bien. Menos desvelo, más descanso. Somnium, ahora en Gel Caps. Inductor del sueño, no crea dependencia. De Laboratorios Fardel. Somnium, menos desvelo, más descanso. Inductor del sueño, no crea dependencia. De Laboratorios Fardel. Presentó. Y un accidente de tránsito se registró en autopista a Los Chorros, a la altura de la zona de Los Derrumbes, donde el conductor de este camión perdió el control y volcó sobre la vía. Los cuerpos de socorro llegaron a la zona para poder atender al motorista, quien tenía algunas heridas y se encontraba con crisis nerviosa. El percance generó mucho congestionamiento en el lugar y fue necesaria una grúa para poder retirar el camión. Y por otra parte, los habitantes de la colonia Lincoln, mexicanos, denuncian trabajos inconclusos en una cárcava formada por una fuga de agua. Según expresaron, llevan un día sin tener el servicio en sus hogares, situación que les preocupa y por la que muchos han tenido que buscar otras alternativas. Ellos piden a las autoridades correspondientes que puedan atender lo antes posible. Reglen a la mayor brevedad si es posible ahora. Bueno, yo, por ejemplo, hoy he tenido que irme a bañar a otra parte porque mi costumbre es ya a esta hora estar nítido, pero no lo he podido hacer porque no hay agua. Si hay personas que ya la pila la tienen vacía, nosotros la tenemos vacía, entonces yo he tenido que ir a otra parte. A aquel lado se rompió la tubería. Sí, hubo como un día, no hubo agua también. Pero aquí, en este lado, es primera vez. Y llegaron los premios sobre ruedas. Paga con tus tarjetas Walmart Mastercard de Backredomatic y todas tus compras mayores a 50 dólares participan para ganar un carro del año o super gratis por 12 meses. Para más información, ingresa al www.backredomatic.com Vamos con más información porque dos nicaragüenses identificados como Marta García y Antonia Gómez fueron condenadas a dos años de prisión, esto por el delito de depredación de fauna protegida, ya que según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el pasado 19 de agosto, la Policía Nacional Civil y los Infantes de Marina de la Fuerza Armada localizaron jaulas y cestas que contenían un total de 45 loras y un tucán en la playa Torola de Conchagua en La Unión. Y las acusadas confesaron a las autoridades haber ingresado ilegalmente a El Salvador por vía marítima a través del Golfo de Fonseca, por lo que fueron trasladadas a la frontera El Amatillo para realizar el proceso de detención e incautación de las aves y entregarlas al Centro de Rescate Temporal de Fauna Silvestre para su detección médica veterinaria y posterior resguardo. Compañeros y amigos televidentes, esto es Acontecer Empresarial. A continuación, las noticias. Llega la Blue Week de Tigo, su tradicional feria de smartphones pospago en la que se tendrán descuentos de hasta 60% para los salvadoreños. Quiero invitar a que se acercen a nuestras tiendas Tigo porque tenemos nuestra Blue Week de Tigo con hasta un 60% de descuento en el cual podrán disfrutar y renovar o contratar un nuevo plan pospago. Entre las marcas que se encuentran en descuento están Honor, Samsung y Motorola. Descuentos especiales en marcas seleccionadas como Motorola, Samsung y Honor, el cual pueden disfrutar de hasta un 60% de descuento. Llevamos planes pospago de este $21.99 que se adaptan a su bolsillo, a su gusto y a sus preferencias. La compañía ha incorporado en sus planes pospago aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Instagram, Waze y YouTube. Además, informaron que se han incluido más países en el beneficio de roaming que permiten navegar fuera de El Salvador sin costo adicional. Tigo invita a los salvadoreños a que aprovechen de estos grandes descuentos que durarán hasta el 24 de septiembre. Almacenes Tropicaz sorprende a sus clientes con increíbles ofertas y lanza su promoción Fin de Kong Descuentos, donde los salvadoreños podrán adquirir todo lo que siempre han querido a precios especiales. En el cual tenemos hasta un 40% de descuento en todos nuestros productos, así como motos, todo lo que es línea blanca, todo lo que es muebles, todo lo que tenemos dentro de nuestra casa va a tener hasta un 40% de descuento. Además, contarán con descuentos en sus ópticas y el beneficio de Tropicash. Vengan con nosotros, pueden obtener incluso un crédito de hasta 90 días de gracia. Obtienen su producto, se lo llevan a su casa y lo empiezan a pagar a partir del mes de diciembre. Estos son los días más esperados del año, con grandes descuentos y estarán vigentes hasta el 17 de septiembre. Para más información, pueden buscarlos en redes sociales como almacenes tropigás El Salvador. El ratón hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, fue extraditado hoy a los Estados Unidos, donde será juzgado por tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y marihuana. Elementos de la Interpol acudieron al penal federal del altiplano para poder cumplir la orden de extraditarlo. Ovidio Guzmán ya se encuentra en la ciudad de Chicago, aunque también enfrenta cargos en Nueva York y Washington, D.C. En total, el gobierno de los Estados Unidos tiene en su contra 11 cargos penales relacionados con tráfico de drogas y manejo de una empresa criminal. Las autoridades lo identifican como el heredero del cártel de Sinaloa, organización delincuencial fundada por su padre, el Chapo Guzmán. Y en Veracruz, en el suroeste de México, fueron hallados en un remolque 350 migrantes de nacionalidad guatemalteca en su mayoría. Hacinados y deshidratados. Así encontraron el jueves en un tráiler de carga que pasaba por una caseta de peaje en Veracruz a un total de 350 migrantes procedentes de Centro y Sudamérica. De verdad, como le digo, uno aquí anda en un país ilegal y de verdad y todo puede suceder. Vine a arreglar la vida, 16 días caminando, sin comer, hasta cuatro días sin comer, nomás tomar agua y ya. Para uno, inmigrante es bien complicado. Hombres, mujeres y hasta niños iban en un remolque, 340 de Guatemala, seis de Ecuador, tres de Honduras y uno de El Salvador. No, pues, ¿qué le puedo decir? Pues nosotros vamos buscando un buen futuro para nuestra familia, pues, venimos de nuestros países porque en nuestros países hay mucha corrupción, hay mucha maldad, pues, uno no puede vivir bien y vamos buscando un buen futuro para nuestros hijos, para nosotros, pues, y ayudar a nuestra familia. Fueron rescatados gracias a un dispositivo de rayos gamma que los detectó y a los gritos y golpes que se escuchaban desde la parte trasera del contenedor. Las autoridades detuvieron al conductor del trailer en un peaje entre las ciudades de Córdoba y Coatzacoalcos. Siempre los estamos protegiendo, cuidándolos, revisando camiones, trailer, en donde en una caja de un trailer van 400, 500. Y una isla en Italia está recibiendo un número masivo de inmigrantes africanos que en su mayoría buscan escapar de problemas políticos y desastres naturales. En la siguiente nota le vamos a contar la situación. ¡Vamos! 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 Más de 10.000 migrantes de origen africano han llegado a la isla italiana de Lampedusa, en lo que muchos catalogan como un punto crítico en la crisis migratoria europea y que ha obligado a las autoridades locales a decretar el estado de emergencia. Solo en el centro de acogida de migrantes, unas 7.000 personas colapsaron el lugar en búsqueda de ayuda humanitaria, a pesar de que las instalaciones tienen una capacidad para atender a 400 indocumentados. El municipio de Lampedusa cuenta con apenas 6.000 habitantes nativos de la isla, por lo que el número de migrantes ha rebasado la capacidad de respuesta del gobierno local, que ha tenido que exigir ayuda a las autoridades nacionales, quienes se comprometieron a brindar una mejor gestión y trasladar a estas personas a tierra firme. Hasta el momento, solo 5.000 han sido movilizadas. Esta isla, desde hace varios años, ha sido uno de los puntos de entrada a Europa para las personas que cruzan desde el norte de África. Sin embargo, la reciente llegada masiva de migrantes provenientes en su mayoría de Libia y Túnez responde a los conflictos políticos de la nación tunecina y a las devastadoras inundaciones en territorio libio que ya cobraron la vida de más de 6.000 personas. El éxodo de estos africanos ya cobró la vida de al menos una menor de cinco meses que murió ahogada cuando la barcaza en la que viajaba con su madre de apenas 17 años volcara y la niña cayera al mar. Voluntarios de la Cruz Roja también hacen un esfuerzo titánico para atender a un promedio de 4.000 personas al mismo tiempo mientras los suministros y alimentos amenazan con escasear. Fernando Morales Noticiero Hechos Información que se genera en desarrollo a esta hora de la noche para comentarles que las autoridades de Lima, Perú están reportando varias personas heridas en una explosión de una discoteca esto en Lima tal y como se lo comentábamos al inicio información en desarrollo de la naturaleza